Bueno, vamos a ver lo referente a reducción de cargas distribuidas. Las cargas distribuidas pueden darse por algún material granular, como por ejemplo, sobre una tolva, el material que usted va a dejar sobre la tolva, sobre estas casas, la nieve que se acumula, sobre esta represa, el agua que empuja, de alguna manera, con ciertos perfiles de carga, va empujando a esta represa, que se observa aquí, esta represa contiene esa agua, generando ahí una acumulación. El peso propio, el peso propio que va a tener una viga, también es considerado como una carga distribuida. Anteriormente nosotros decíamos que la carga del peso propio de una viga lo dejábamos acá, justamente en la mitad. Pero realmente no va así asociada a la mitad, sino que es una distribución de carga que está a lo largo de toda la viga. Cargas puntuales serían estas personas. El que está ahí, el que está sentado ahí, el que está sentado ahí, el que está parado explicando algo. Esas serían cargas puntuales. El peso de esa silla, el peso de esa silla. Pero en sí también la propia viga tiene que soportar una losa, cerámicos, el peso propio de la viga. Todas esas cargas, todas esas cargas, van afectando a nuestra viga. Y que podrían generar una flexión. Esta viga, después de un tiempo, con toda la carga, podría quedar así. Obviamente estoy exagerando. Esta posibilidad de deflexión no va a ser tan exagerada. Probablemente si llega a ser así, ya se habrá fracturado. Pero es para que se entienda de que cuando generamos carga, los elementos que están soportando esas cargas, como las vigas, tienden a flectarse. Como que si usted tuviese un elemento empotrado en el piso, y acá tiene un letrero. Aquí tiene un letrero, 40 kilómetros por hora. Entonces, al generar el viento, el viento aplica a esta estructura, y sobre todo a esta parte donde está el letrero, haciendo que este letrero lleve a su viga, que lo está soportando, a una flexión. Después de un tiempo que se genera este viento, se empieza a flectar. Se empieza a flectar. Si el viento es mucho, podría sacar de raíz este letrero. ¿Por qué? Porque se generan momentos dado esa fuerza que provoca el viento. Acá se está generando, si yo lo analizo desde este punto, desde este punto, si no existiera eso, si no existiera esta fuerza, esta carga distribuida también estaría generando un giro a este punto A, por ejemplo. Estaría provocando un giro. Y ahí vamos a estudiar cómo solucionamos ese giro. Cómo equilibramos nuestro sistema para que no gire. Entonces, mire, voy a hacer la explicación de cómo llegamos a las ecuaciones, y después usted va a tener que utilizar estas ecuaciones. Pero, igual quiero que comprenda de dónde nacen esas ecuaciones. Aunque finalmente en un ejercicio usted va a utilizar solamente las ecuaciones. Entonces, nosotros tenemos una viga que va a ser la que está acá abajo. La que está acá abajo. Esa, que de alguna manera es como una placa. Uno podría pensar, profesor, una placa que está abajo. Sí, o puede ser también una viga. Tiene un cierto ancho, a lo mejor podría ser una viga, por ejemplo, una viga en I, muy utilizada en la industria. Esta viga, esta viga en I, muy utilizada en la industria, como les dije, por ejemplo, para los puentes grúas. Y, tiene un largo, esta viga, tiene un largo, se proyecta hacia allá esa viga. Y sobre esa viga, o sobre esa placa, vamos a generar una especie de presión, que esa presión está dada por un material granular, como les dije, por un fluido, por un viento, independiente de lo que sea. Nosotros podríamos ir midiendo las presiones que se generan en la placa a lo largo de toda la viga. Ojo, mire la viga. Recuerden que esta va a ser una viga, a lo mejor, profe, no le entendí esa viga ahí, y me entendería si yo le digo, mira, esta es una viga como especie de escuadra, que va para allá, y que está ahí, soportando alguna especie de repisa. Y sobre esa viga, usted genera ahí un apriete para que se sostenga en la pared. Pueden imaginarse muchas situaciones porque finalmente todo eso que se ve en la realidad nosotros lo vamos a llevar acá a este tipo de ejercicio. Ojo, yo les dibujé, mire, otra viga, una viga más sencilla, una viga cuadrada, una viga cuadrada, una viga cuadrada con un largo L, ahí está la viga cuadrada. O sea, puede ser cualquier tipo de vigas, eso quiero que entiendan, ¿ya? Ahora, sobre esas vigas nosotros vamos a poner una carga. Ojo, que aquí me da un eje de referencia, el eje X. Y el eje X nace aquí, este es el punto de origen de mis ejes. Y ese eje X va hacia allá, va hacia allá, y entonces el largo de la viga, el largo de la viga va a estar asociado a mi eje X. Por lo mismo, ojo, yo aquí estoy trabajando en 3D, pero después yo voy a hacer un cambio para llevarlo al 2D. Y van a ir variando algunos ejes, porque ¿cómo hago este cambio transitorio del 3D al 2D? Bueno, voy a pensar, y esto quiero que lo vean ustedes, que voy a mirar, este va a ser mi ojo, voy a mirar la viga con este material granular desde el costado. Desde el costado. Por ende, si yo veo desde el costado, ¿ya? Por ejemplo, voy a ver mi eje X. justamente esa línea que acabo de dibujar ahí, esa línea que acabo de dibujar, es esta. Desde aquí hacia allá, hacia el eje X. Hacia el eje X. Entonces, insisto acá, si yo dibujo un vector hacia allá en el eje X, realmente estoy dibujando esto en el plano. Esto en 3D, aquí en el plano. Eso es lo primero que quiero que se pongan en su mente. Y voy a transformar algo en 3D a 2D. Posteriormente, analizamos el eje Y. Ahí está nuestro eje Y, nace también acá. y voy a poner y voy a poner entonces un vector asociado obviamente al eje Y, que va a nacer en el origen y va a ir al eje Y. Bueno, yo tengo que dibujarlo acá, en el plano. Ahora lo dibujo en el 2D. ¿Y cómo lo dibujo? Finalmente, yo como lo estoy viendo de costado, le había indicado que nosotros íbamos a ver nuestra figura desde el costado, entonces, ese eje Y yo no lo veo. Solamente veo un punto ahí, el punto 0, que hacia allá, hacia el fondo, yendo hacia la pantalla, está mi eje Y. que no lo veo, no va a aparecer acá. No está, porque finalmente estoy trabajando ya no en 3D, sino que en 2D. También, también, hay un eje de referencia que va hacia arriba. Y aquí, en 2D, en 3D, disculpe, en 3D, le llamamos el eje asociado a la presión. A la presión que me genera a lo largo de toda la vida. Entonces, esa es la función de presión. Me dice que a medida que yo avanzo en el eje X, la presión va a ir variando, pudiendo ser constante también, porque es un P de X. ¿No? ¿No? La presión varía con respecto al avance en el eje X. Entonces, voy a leer acá antes. En algunas ocasiones, áreas de cuerpo están sujetos a acciones de carga distribuida, causado por fluidos, vientos, materiales granulares, entre otros. ¿No? Entonces, el área de esto, profe, el área sería ahí, 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 ahí. Esa placa, esa plancha, o esa viga que yo les comenté. Es lo que está resistiendo en la cara superior de esta viga. Es lo que está resistiendo toda esta carga. La intensidad de estas cargas actúan en cada punto de la superficie del cuerpo. ¿De qué cuerpo, profesor? De la placa, de la viga, de la plancha que estamos analizando acá. ¿Ok? Se define como una presión P. Presión P. ¿Ok? Y recuerde, unidades de presión, por ejemplo, en el sistema inglés tengo PCI, que son libras dividido pulgada cuadrada, o en el sistema internacional, el Pascal. ¿Ok? En Newton, Newton dividido metro cuadrado. Probablemente en ciencias de los materiales también le hablaron de megapascal. ¿Ok? que es Newton dividido milímetro cuadrado. Si yo tengo una presión, esa presión, si yo digo, mira, ¿cuál es la presión cuando X es igual a cero? Bueno, la presión son 15 PCI. ¿Y cuál es la presión cuando X es igual a L, por ejemplo, a lo largo de toda esta viga, al largo de la viga al final? Bueno, la presión es 58 PCI. ¿Por qué son diferentes cuando usted lo evalúa en cero que cuando lo evalúa en L? Es diferente porque cuando usted cargó, cuando usted cargó la tolva, usted dejó más material en un punto, que normalmente el cargo de esta tolva está más asociado al centro de la tolva y hacia los costados es menos? O, por ejemplo, usted está cargando un estanque con un material granular y está cayendo en un lado más que en otro? Profesor, podría darse que si P la presión en X igual a cero sea 15 y que en X igual a L también sea 15, correcto, también puede darse eso, también puede darse que nosotros hayamos dejado un material, por ejemplo, una piscina, una piscina, si yo voy a analizar lo que está sufriendo abajo la piscina, le voy a decir, a ver, a ver, ¿cómo está cargado? ¿Cuál es el peso o la presión que me está generando esta piscina, específicamente el agua que está dentro de la piscina? Profesor, si yo veo el agua arriba, es parejo, es totalmente como una recta horizontal, bueno, eso es, es constante, ¿ya? También se puede dar ese tipo de situaciones, también se puede dar ese tipo de situaciones, como le comenté, el peso propio de una viga en una constante, pero tal como les comenté, nosotros queremos trabajar ahora en un cambio, transformar, transformar esa presión P en esta W, porque como acá la presión va hacia arriba, W también va hacia arriba, recuerde que nosotros estamos mirando nuestro dibujito de costado, desde ahí hacia allá, entonces para hacer esa transformación y cambiar esa fuerza o esa presión P que va hacia arriba y transformarlo en W, tengo que hacer un trabajo previo, tengo que hacer un trabajo previo, profesor, ¿qué es W? De inmediato les voy a explicar lo que es W, P, ¿qué tenemos? La función de la presión estará dada por P igual a P de X, recuerde que P de X lo asociamos porque no necesariamente la presión en el inicio de la viga tiene que ser la misma al final, entonces así puedo dar diferentes modalidades y que va a estar en Pascal, 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 Newton dividido por metro cuadrado, siendo la presión a lo largo del eje Y, se está diciendo que en este eje, voy a poner otro color, este eje, el eje Y, este eje, lo que tengo hacia arriba en la misma presión durante todo ese eje, pero si yo me muevo acá, aquí al final, y me voy hacia mi eje Y, lo que tengo hacia arriba es exactamente lo que tengo arriba de aquí de este punto, la variación solamente se va a dar en el eje X, no hay variación en el eje Y, si hubiese variación en el eje Y, tendríamos que integrar una integral doble, que no es el caso que quiero presentar hoy día, yo quiero presentar solamente una integral simple el día de hoy. en sí, ese eje Y, ojo, ese eje Y lo podemos considerar como el ancho de esa viga, el ancho de esa placa, el ancho de esa plancha, y ahí tengo que el ancho es igual a A, ancho igual a A, ¿por qué profesor, igual a A? porque aquí es A medio y aquí es A medio, A medio más A medio es A, ¿no? y ese, y esa A, tal como dice acá, si multiplicamos la función de la presión por el ancho de la viga, ah, profe, vamos a hacer lo siguiente, P de X, que es la función de presión multiplicado, multiplicado por A, ah, profe, el ancho, sí, como es el ancho, es una unidad de longitud, que, para estar trabajando en las mismas unidades, vamos a llamarlo que lo estamos calculando en metro, y acá vamos a la unidad de presión es newton dividido metro, newton dividido metro, por ende, si yo multiplico entre ellos ese metro, me elimina ese metro cuadrado y me queda newton dividido metro, newton dividido metro, ¿ya? y P en función de X multiplicado por A me queda W de X. Profesor, ¿qué es W de X? Bueno, W de X le vamos a llamar a que es una intensidad de carga asociado, por ejemplo, cuando usted ve un catálogo de vigas, ¿ya? Usted ve un catálogo de vigas, ¿ya? en el catálogo de vigas, disculpe, normalmente, aparte de mucha información de la resistencia, del módulo de momento de inercia, de qué material es, también te va a decir el peso por metro lineal. Te va a decir, mira, esta viga, esta viga que usted me está comprando, que es una viga para construcción A36, por ejemplo, ¿ya? Tiene una intensidad, es más, no te va a decir una intensidad, te va a decir un peso, y ahí está malo, porque normalmente los catálogos dicen el peso, ¿ya? El peso. Y te dice peso, entre paréntesis, kilógramos muchas veces, pero newton metro, ¿ya? Y eso no es peso, es una intensidad de carga. Y te dice cuarenta. No, cuatrocientos. ¿Eso qué significa? Que cada un metro de esta viga, el peso va a ser cuatrocientos newton. Por cada, ahí usted podría ya buscar esa información y se va a dar cuenta que los catálogos siempre te entregan, por ejemplo, en kilógramos por metro, en newton por metro, libras por metro, etc. Y obviamente saber esa información es sumamente importante, porque si voy a hacer una estructura sobre una casa, ¿ya? Tengo que saber cuántos metros lineales voy a utilizar para saber cuál va a ser, ¿ya? el peso que le estoy dejando sobre esta casa, porque mi casa ya tiene ciertos pilares que puede resistir cierto peso. Si yo lo sobrecargo, voy a tener obviamente una falla catastrófica. y entonces este P que era la función de presión lo cambié por un W que va a ser una función de intensidad. Por lo mismo, ahora yo voy avanzando acá y eso que antiguamente era una presión ahora es un W. y ese W está en función de X. La carga que está sobre mi viga tiene un comportamiento diferente al inicio de mi viga que al final de mi viga. Piense que esto quizás voy a piense que esto quizás esté todo cerrado sea un estanque. Un estanque que recibe cierto material. y el material cae desde aquí. Se acumula y se va ordenando hacia allá. El peso que está resistiendo este punto no va a ser el mismo peso que está resistiendo este punto. ¿Por qué? Porque me dice que la intensidad de carga varía dependiendo nuestra distancia L que está asociada al eje X. Y si fuese así muchachos este fuese mi soporte A por ejemplo y este fuese mi soporte B que están reaccionando hacia arriba en una reacción contraria a todas esas pequeñas carguitas que están ahí ¿Quién tendría que estar resistiendo mayor carga A o B? Y uno solamente por ver la figura uno diría profe ¿sabe qué? Creo que el punto B está resistiendo mayor carga porque como que toda la carga está más hacia ese punto que hacia el punto A. Y ese análisis que usted hizo de forma casi innata está correcto está totalmente correcto. Este punto B tiene que resistir mayor carga que el punto A. Voy a hacer un vector más grande más grueso en esta B que en A. Porque tiene que resistir más y eso tiene mucho que ver debido a que cada elemento y aquí vamos a hablar de elementos infinitisimales están cargando a medida que yo voy avanzando en el eje X van aumentando su carga. Este DF es un diferencial de fuerza a medida que avanza en el eje X va aumentando. Usted que tuvo ahí matemáticas y le explicaron temas asociados a integrales o lo está viendo por este por los dos días lo que hace la integral precisamente es generar una serie de pequeños rectángulos aquí un rectángulo acá un rectángulo un rectángulo un rectángulo un rectángulo y posteriormente la integral suma todos esos pequeños rectángulos porque imagínese usted sumando esos rectángulos pero en sí ¿qué son esos rectángulos? esos rectángulos para este ejercicio es una pequeña fuerza que se da en un diferencial de distancia en una pequeña distancia si esto fuese una liga de 3 metros esa pequeña distancia sería 0,00000000 0 metros pequeñas distancias muy pequeñas distancias en síntesis muchachos ¿qué es lo que hace una integral? una integral te entrega como resultado el área bajo la curva el área bajo la curva te dice mira debajo de esta curva de esta Wx el área es 50 por ejemplo el área es 50 metros cuadrados ahora nosotros esa misma área le vamos a llamar la fuerza resultante y por ende va a ser 50 newton y profe ¿cómo hace ese cambio? porque aquí esta unidad tiene la unidad de newton dividido metro un cambio si trabajamos solamente con dimensiones tendríamos metros cuadrados y ¿cómo hacemos ese cambio? y aquí es lo que usted tiene que mantener siempre atento siempre estar atento nosotros vamos a generar un diagrama de cuerpo libre un diagrama de cuerpo libre en nuestra viga ahí está nuestra viga con una distancia L dibujamos obviamente la curva característica del material granular que está sobre esta viga y tengo que conocer la fuerza resultante que actúa bajo esta viga ¿qué es lo que actúa bajo esta viga? bueno hay que hacer el cálculo ya pero ¿cómo lo hago? ah profe usted habló de una integral sí primero entonces voy a tratar de buscar mediante una sumatoria mediante una sumatoria de fuerzas en el eje y voy a tratar de obtener una fuerza resultante una fuerza resultante ¿cuál es esa fuerza resultante que estoy buscando muchachos? esta esa es esa y recuerde que le dije yo anteriormente aquí aquí hay una serie de fuerza que actúan a lo largo de toda la viga L entonces yo tengo que venir y sumar todos estos vectores que estoy haciendo en este instante imagínese si tuviese un millón de vectores todos con un diferente altura imagínese que en vez de un millón fueran 100 millones y tuviese que sumar uno a uno cada uno de estos pequeños vectores con una altura x que recuerde que aquí sin lugar a duda lo que tiene desde desde la base desde la base que sería aquí sería aquí la base hacia arriba era su W pero en definitiva es el largo que tiene cada uno de estos vectores a medida que yo avance en el eje x estos van aumentando van subiendo entonces si yo me pongo a hacer una sumatoria no terminaría nunca no terminaría nunca necesitaríamos como dos carreras para terminar la suma de todos esos vectores entonces matemáticas matemáticos dijeron no Maqui usted no tiene que hacer entonces una sumatoria usted me va a cambiar esa sumatoria por una integral y que va a integrar bueno usted va a integrar un W de x ¿qué es ese W de x profesor? ¿qué es el W de x? el W de x es la función que va dejando descrito esa curva de intensidad de carga ese es nuestro W de x y finalmente W de x muchachos es lo que yo le había comentado anteriormente es la altura es la altura que tiene cada vector cada vector tiene esa altura y va a depender el x no va a ser lo mismo x igual a cero no va a ser la misma altura para x igual a l medio y no va a ser igual a x igual a l son totalmente diferentes totalmente diferentes entonces como son diferentes se va a ajustar solo eso es lo bueno de la integral que se ajusta solo y hace la suma solito pero ahí muchachos yo solamente lo que tengo es una altura y recuerde que nosotros estábamos buscando un vector que ese vector representaba esos pequeños rectángulos que yo les dibujé anteriormente que iban creciendo cada vector representa a uno de esos rectángulos ok entonces yo puedo tomar uno de estos rectángulos este bueno es el representante de ese bueno este es el representante de ese bueno este vector es el representante de ese muchachos si quiero un rectángulo y recuerda lo que le dije en algún momento aquí nosotros estamos midiendo de alguna forma el área bajo la curva para medir el área de un rectángulo ¿qué necesito? profesor para medir el área de un rectángulo bueno usted va a haber dibujado mejor un rectángulo profesor dibujo el rectángulo entonces quiero sacar el área de ese rectángulo bueno usted va a necesitar h que es la altura ¿sí? y va a necesitar la base ¿sí? entonces la altura o sea disculpen el área va a estar dada por la altura multiplicado por la base esto va a ser el área ¿ya? de un rectángulo tan sencillo tan sencillo como eso es genial ¿yo qué tengo acá de este pequeño rectángulo? de lo que tiene hasta el momento es solamente W de X la altura que nos falta la base y la base lo habíamos visto en la figurita anterior en la figurita anterior que justamente ese diferencial de X esa va a ser la base esa va a ser la base de cada rectángulo ¿ah profe? entonces esa base por ejemplo ahí es un diferencial de X entonces como estoy calculando en definitiva área ya tengo la altura me falta la base ahí está la base profesor entonces ha conseguido ha conseguido usted la fórmula que vamos a aplicar para encontrar la fuerza resultante que me genera una carga distribuida en un cuerpo sea dada por un viento por un peso propio por un líquido por un material granular por lo que fuese por lo que fuese nosotros ya sabemos cómo se organiza y cuál es la fuerza que se aplica ahí está ahí está profesor está faltando algo esta ecuación ¿qué está faltando? los límites toda integral tiene un límite inferior y tiene un límite superior así se estipula un límite inferior por un límite superior y ese límite inferior y ese límite superior está dado por la distancia x por ende ¿cuál sería mi límite inferior mi límite inferior para este dibujo? bueno como aquí usted inicia ahí y termina acá usted baja y dice mira usted partió en x igual a 0 entonces mi límite inferior va a ser 0 y acá arriba yo proyecto hacia abajo y veo que en x es igual a l entonces mi límite superior mi límite superior es l ojo límite superior y esta l es la l de distancia no no son las mismas l ojo y así nosotros encontramos la respuesta a la fuerza resultante que está aquí esa formulita nunca se le olvide profesor porque aquí dice que la fuerza resultante esté igual al área porque también podemos encontrar muchas veces va a ser más fácil obtener el área que hacer un integral pero se va a vamos vamos a ir paso a paso para saber cuándo utilizar el área directamente y cuándo es necesario sí o sí realizar realizar una integración bueno eso con la fuerza resultante hasta ahí llegamos con la fuerza resultante ya la obtenemos estamos ok pero nos falta nos falta algo también muy importante que es la ubicación de esta fuerza esta fuerza FR ¿dónde actúa? ¿por qué? porque recuerda que yo le dije aquí tiene un soporte A que un soporte B ¿quién soporta más carga? ¿B o A? habíamos dicho que era B pero hay que demostrarlo ¿y cómo lo demostramos? encontrando esta distancia que es la ubicación de la fuerza resultante ¿ya? ese X raya así lo va a ver usted en los libros cuando estudie X raya ¿no? una rayita arriba ¿no? aquí obviamente si sigue estudiando ¿ya? Mel Hebeler tiene una serie de ejercicios que aparece en esto me imagino que estudió para el primer certamen de ese libro ¿ya? y ahí usted va a encontrar mucha muchos ejercicios de esto hoy día vamos a hacer alguno ¿ya? mañana vamos a hacer otro más complejo de certamen ¿no? pero en el libro va a encontrar obviamente mucho más ahora esta fuerza r tengo que ubicarla tengo que ubicarla en este en esta viga o en esta plancha ¿ya? o en esta placa lo que fuese ¿ya? lo que fuese estemos hablando tengo que ubicar donde está esta fuerza resultante entonces para ubicarla ¿ya? nosotros vamos a desarrollar una sumatoria de momento en el punto o esta sumatoria de momento en el punto o me va a entregar a mí esta fuerza resultante multiplicado por x raya ¿qué hizo profesor? mire esta fuerza resultante se encuentra a x raya de distancia del punto o si yo digo mira me está generando un giro horario me está provocando un giro horario ¿no? entonces esto yo tengo que descubrir porque esto yo ya lo conozco solamente esa es mi incógnita pero profesor acá ¿cómo resuelve? ah no es tan difícil le voy a decir yo mire como es una sumatoria lo que vamos a tener que hacer es nuevamente hacer estos pequeños rectángulos un rectángulo dos rectángulos tres cuatro cinco seis millones siete millones profesor ya estamos incrementando muchos rectángulos sí porque son rectángulos infinitesimales son millones entonces ¿cómo los voy a sumar? mire no se preocupe todavía no todavía no pero veamos qué hacen este rectángulo tiene un peso propio que va hacia abajo este rectángulo tiene un peso propio que va hacia abajo este rectángulo pesa más que el primero pero igual va hacia abajo este también va hacia abajo bueno pésalo pésalo ¿cuánto vale cada uno? ah profe ¿cuánto vale cada uno? sería como el área de un rectángulo usted dijo que era la base por la altura sí exactamente pero ya que estamos hablando de fuerza no utilicemos esa y digamos que la fuerza resultante o el diferencial de fuerza de cada pequeño rectángulo ¿ya? el diferencial de fuerza de cada pequeño rectángulo va a estar dado nuevamente por W de X que era la altura de este rectángulo ¿ya? multiplicado por la base profe la base era esta correcto esto que está acá va a ser un diferencial de fuerza al igual que aquí mire acá lo que usted estaba integrando anteriormente era un diferencial de fuerza que es exactamente lo mismo es decir WX por DX ya profesor lo entendí pero tengo una duda ¿dónde está la distancia? porque aquí nosotros tenemos que sumar cada diferencial ¿ya? con respecto a esa distancia con respecto a esa distancia y esa distancia va variando yo le voy a decir ¿esa distancia varía tal como esa X? ¿correcto? si yo avanzo en el eje X este X cambia pero esta distancia también va variando entonces le voy a decir mire lo que va a hacer usted para no agotarse y sumar las 20.000 millones de rectángulos que hay con distancia nuevamente genere una integral nuevamente genere una integral y esta integral estaría dada por W de X por de X aprofese la fuerza la fuerza de cada ¿ya? de cada elemento de cada rectángulo ¿sí? pero recuerde que estamos haciendo una sumatoria de momento ¿esa fuerza ¿qué le falta? profesor para hacer momento y yo que ya estudié mucho para el primer sartamen sé que para tener un momento necesito una fuerza y una distancia a este profesor le está faltando una distancia ¿cómo la obtengo ahí? bueno todo esto vaya multiplicándolo por X multiplíquelo por X y ojo que esta integral nuevamente es de un límite inferior a un límite superior y esto va a ser igual a la fuerza resultante por X raya justamente la que ando buscando profesor si ando buscando X raya ¿por qué no pasa este FR dividiendo? ah tiene toda la razón y así mismo quedaría X raya va a quedar igual a W de X ahí está W de X por DX ahí está DX por X ahí está sub X ahí está la X que encontramos acá ¿no? profe ¿qué pasó con FR que era la fuerza resultante estimado? está acá abajo vamos profesor acá abajo dice integral de W de X por DX mire es exactamente lo mismo a ver W de X W de X si es lo mismo profesor y esto que está acá ¿qué era? ah la fuerza resultante entonces ahí está su fórmula final para encontrar la ubicación de la fuerza resultante anótela esa la va a tener que usar para describir la ubicación de una fuerza resultante si no le quedó cien por ciento claro vamos a hacer un ejercicio primero voy a separar estos dos ejercicios de m2 segundos voy a hacer otra voy a copiar esta de abajito control c control p me quedó otra vamos a agrandar un poquito vamos a recortar para dejar en una diapositiva un ejercicio y en la otra diapositiva el otro ejercicio ahora sí y vuelvo a compartir este es el ejercicio entonces este ejercicio nos pide lo siguiente es lo siguiente determinar la fuerza resultante y su ubicación ya coma dada la carga distribuida eso nos piden en este ejercicio no creo que que eso nos piden en este ejercicio determinar la fuerza resultante y su ubicación muchachos primera primer análisis pongan algunos datos pongan los datos por ejemplo el largo L profesor son 10 pies ya su intensidad de carga W son 400 libras pies ¿hay más información? no profesor bueno llegamos hasta ahí lo primero todo esto es su carga distribuida todo eso todo eso tiene una altura tiene una base profe usted dijo que había una altura y una base ¿sí? recuerde que había una parte que le decía que la fuerza resultante podía ser igual al área profesor eso no lo vi bueno está acá revisémoslo no tengo problema ahí te dice que la fuerza resultante es igual a esto es igual a esto es igual al área entonces yo podría sacar solamente el área y tengo la respuesta correcto usted diría la el área bajo la curva ¿qué curva profesor? este W en este caso siempre se dice el área bajo la curva pero en este caso nos dio una recta pero igual puedo sacar el área bajo esa curva y que tengo que tener cuidado ahí por ejemplo tener la altura que sería W y tener la base la altura 400 libra dividido pie y la base la base profesor son esos 10 pies 10 pies eliminó esos pies y me quedaría el resultado 4000 libra profesor 4000 libra es el resultado final tan fácil es en este caso cuando tenemos una carga distribuida rectangular así de sencillo es así de sencillo es 4000 libras pie y profesor y el X raya muchachos ¿dónde se encuentra la el centroide de un rectángulo el centroide de un rectángulo se encuentra en la intersección en la intersección de las diagonales que justamente sería en este caso 5 pies y X raya entonces serían 5 pies aquí justamente en este punto y ahora lo voy a dejar de color rojo y muy grande aquí estaría actuando mi fuerza de 4000 libras ahora me va a dar espacio voy a moverlo un poquito un poquito hacia allá y ahora sí lo pongo en la unidad 4000 libras ahí está 4000 libras ¿provisor tan fácil esto? sí si es que fuese un rectángulo sí pero mire voy a hacer este ejercicio ¿ya? voy a hacer este mismo ejercicio en caso de que usted me dijera profe ¿y esto lo podemos hacer con integrales? claro que sí claro que sí lo podemos hacer con integrales es más lo vamos a hacer con integrales ¿verdad? pero para que no nos olvidemos vamos a dejar estos valores acá para que después le diga mira nos dio lo mismo ah sí nos dio lo mismo no estamos errados entonces a este resultado tenemos que llegar ¿verdad? entonces fuerza resultante lo voy a obtener mediante la integral mediante la integral ¿cómo se hace? bueno la integral del límite inferior L igual a 0 porque aquí comienza justamente ahí comienza mi carga distribuida justamente cuando x es igual a 0 ahí estoy profesor si este rectángulo hubiese iniciado aquí hacia allá y esto no existiera y este era x igual a 3 yo aquí tengo que poner límite inferior igual a 3 correcto así de sencillo así de sencillo pero en este caso es de 0 y arriba el límite superior profesor esta carga distribuida avanza hasta terminar la viga justamente la viga termina en 10 pies entonces 10 no le voy a poner las unidades para que no me quede tan grande y poco manejable ¿eh? ¿qué más teníamos que agregar acá? profe usted agregaba el W de x por dx así era la ecuación para obtener la fuerza resultante la fuerza resultante entonces ahora reemplazo la integral desde 0 a 10 ojo ya no estoy poniendo el límite inferior o el límite superior usted ya sabe ya W de x W de x ¿cuál es el valor de W de x? profesor W de x lo tiene allá arriba pero dice 400 libras pie bueno entonces es 400 insisto no voy a poner las unidades porque si no me va a quedar muy grande la expresión pero sabemos que son 400 libras pie multiplicado por profe el diferencial de x o de x diferencial de x ahí entonces tengo que integral tengo que aplicar la integral tengo que aplicar la integral de 0 a 10 profesor antes que desarrolle eso ¿cómo se resuelve una integral? entonces le voy a decir mira una integral por ejemplo si usted tiene esta y esto es lo que más vamos a ver este tipo de integral ¿ok? no vamos a ver otro tipo de integral no vamos a ver integrales logarítmicas ni coseno de seno no solamente esta es más sencilla ¿ok? usted tiene esto un x elevado a algo ese algo puede ser 0 puede ser 1 2 3 4 no vamos a usar x elevado a menos 1 para que no tengamos que trabajar de forma logarítmica no solamente vamos a utilizar lo más sencillo entonces vamos a decir que aquí n no será menos 1 y seguimos seguimos trabajando ahora resuelvo la integral bueno esto quedaría como x elevado a n más 1 dividido por n más 1 y esto se tiene que evaluar en los límites inferior y superior evaluado en el límite inferior y evaluado en el límite superior como lo operamos primero evaluamos en el límite superior ¿qué significa eso de evaluarlo profesor? donde está la x usted reemplace por el límite superior si fuese 10 reemplace por 10 si fuese 8 reemplace por 8 en este caso es ls límite superior vamos a poner ls elevado a n más 1 si n hubiese sido 5 aquí sería 6 si aquí el n hubiese sido 4 aquí fuese 5 posteriormente negativo menos menos l inferior el límite inferior elevado a n más 1 todo eso dividido por n más 1 y es ls li son números que van a ir elevados a algo usted lo usa en la calculadora y lo va elevando lo mejor yo tengo una calculadora que resuelve integrales la puedo ocupar si la puedo ocupar sin ningún problema profesor yo tengo ahí una un software que es de la U que es el Wolfram ¿puedo utilizarlo? puedo utilizarlo sin ningún problema así que puede utilizar sin ningún problema ahora yo que soy el profesor tengo que resolver esto y no lo voy a resolver con un Wolfram lo voy a resolver lo mejor lo voy a dejar acá y así usted va a ir viendo cómo voy a actuar ahí el 400 que es una constante podría salir pero antes de eso yo puedo decir mira yo veo profesor que aquí en lo que usted está indicando no hay ninguna X ¿ya? no hay X ¿qué hago ahí? ¿qué hago ahí? le voy a decir ojo invente una X pero invente una X que no afecte al resultado final profesor la única forma para que no afecte al resultado final es que multiplique por 1 porque si multiplico por 1 400 por 1 es 400 bueno invente entonces a partir de eso un X ¿ah? que pueda transformarlo en 1 ah profesor si lo elevo a 0 lo elevo a 0 cualquier cosa elevado a 0 cualquier número elevado a 0 me va a dar 1 y 1 por 400 vuelve a ser 400 ah perfecto lo que voy a tener acá es que voy a sacar el 400 para afuera porque es una constante ¿ah? y acá adentro voy a decir que es lo que tengo ¿ah? que va a ser la integral desde 0 a 10 de X elevado a 0 de X elevado a 0 ¿ah? por DX ¿bien? voy a utilizar lo que dibujé acá abajo voy a borrar S voy a borrar S voy a borrar N y reemplazo por lo que tengo acá sería 10 sería 0 ojo estoy resolviendo solamente esto recuerde que el resultado que nos va a dar acá tengo que multiplicarlo por 400 porque sigue estando el 400 pero aquí estoy resolviendo la integral habíamos dicho que X iba a ir elevado a 0 ¿ah? entonces yo reemplazo aquí elimino S elimino el N elimino S elimino S y reemplazo aquí era N profe N es igual a 0 para usted bueno lo dejamos como N igual a 0 aquí era 0 aquí arribita era 10 acá abajo era 0 el límite superior y el límite inferior lo elimino y el límite superior profesor aquí es 10 y aquí es 0 luego N es 0 N es 0 aquí es 0 aquí es 0 tendría 0 0 0 0 10 elevado a 1 es 10 y dividido por 0 más 1 o sea estoy dividiendo por 1 es 10 sí es 10 correcto menos 0 elevado a 1 profesor es 0 0 dividido por 1 profesor eso es 0 por ende este resultado que está acá es igual a 10 y ahora borro y ahora borro borrando 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 y puedo decir entonces que la fuerza resultante va a ser igual a 400 multiplicado por 10 o sea 4000 4000 4000 ¿qué? 4000 libras 4000 libras profesor se demoró mucho más pero llegó al mismo resultado que había planteado inicialmente llegó exactamente a ese resultado solo le voy a decir que ahora ya comprendo un poco más cómo resolver un ejercicio en caso de que ese ejercicio tenga que ser resuelto por alguna integral ¿no? profe disculpe ¿y la fuerza no debería estar en Newton? ¿por qué? ¿alguna pregunta? respóndeme respóndale usted pues ¿por qué? ¿por qué dice que tiene que estar en Newton? porque la fuerza se mide en Newton pues la libran una unidad de masa pero eso en el sistema internacional ¿cierto? ¿y en el sistema inglés cuál es la unidad de fuerza? consulta yo le consulto a usted ¿cuál es la unidad de fuerza para el sistema inglés? ¿cuál es la unidad de fuerza estimado? para el sistema estoy buscando profe estoy buscando que no sé en el sistema inglés ¿cuál es? no de inmediato en el sistema inglés cuando hablamos de fuerza usted siempre tiene que trabajar con Libra y para el sistema internacional ¿cuál es la unidad la fuerza? la fuerza ahí es Newton ¿ya? entonces a su pregunta ¿por qué no entregué este resultado en Newton? no lo entregué en Newton porque no estoy trabajando en el sistema internacional estoy trabajando en el sistema inglés ¿y qué me lo dice? inicialmente el ejercicio me entregaba la intensidad de carga en 400 libras pie libra unidad de medida de fuerza en el sistema inglés pie unidad de longitud en el sistema inglés los 10 pies unidad de longitud del sistema inglés entonces aquí todo lo trabajamos en el sistema inglés por lo mismo todas las respuestas tienen que ser en el sistema inglés no es necesario que usted lo cambie al sistema internacional es como que si usted le entregar un ejercicio en el sistema internacional usted me lo cambia al sistema inglés no seguimos ya les dije cómo podíamos desarrollar esto para obtener la fuerza resultante ahora vamos a obtener x raya x raya ¿ah? ¿ah? x raya profesor x raya usted dijo que se calculaba así había un límite de w x no profesor antes w de x usted multiplicaba por una x luego w de x y luego de x esa es la fórmula correcto y abajo se dividía por la fuerza resultante en este caso es 400 ok esto tengo que resolver ¿ah? muchachos por un tema de espacio voy a dejar afuera este este fr para que no me esté acompañando todo el rato al final voy a decir recuerde que había que dividirlo ¿ah? entonces aquí voy a decir mire vamos a resolver entonces esta integral la integral de x de w de x ¿ah? por el diferencial de x con un límite ¿ah? entonces con un límite inferior y con un límite superior ¿cuál era el límite inferior? profesor estamos trabajando en la misma carga distribuida que hicimos delante por ende es el mismo largo desde 0 hasta l ¿ah? en este caso ya no uso l sino que uso 10 ¿ah? entonces me quedaría la integral de 0 a 10 multiplicado o sea por x por w de x w de x 400 perfecto 400 de x ¿ah? resuelvo esto ese 400 pasa hacia afuera porque es una constante ¿ah? y lo que me quedaría por integral integral sería la integral de 0 a 10 de x elevado ¿por qué quiero poner elevado? porque como hablamos de esta ecuación que era x elevado a n más a n y después resolvíamos como el resultado era x elevado a n más 1 es bueno que usted sepa cuál lo acompaña el numerito acompaña esa x y en este caso no puedo decir que es 0 en este caso no es 0 porque cualquier cosa elevado a 0 cualquier número elevado a 0 sería 1 y aquí no es 1 es x ¿ah? profe entonces no eleve por 0 eleve a 1 ¿ya? y eso por el diferencial de x resuelvo 400 voy a dejar un gran paréntesis aquí x elevado a n más 1 profe n es igual a 1 más 1 ¿correcto? así quedaría y abajo dividido n más 1 y eso lo evalúa en 0 y en 10 obviamente 1 más 1 profesor no ponga 1 más 1 deje actino 2 bueno dejo 2 era para que se diera cuenta y acá abajo n más 1 es 2 ah perfecto y ahora digo 400 ¿ah? 400 recuerde que yo estoy resolviendo solamente esta parte de acá arriba ¿ah? al final tengo que dividirlo por la fuerza resultante según la ecuación me quedaría 10 me quedaría 10 elevado a 2 10 elevado a 2 dividido 2 10 elevado a 2 dividido 2 10 elevado a 2 dividido 2 menos el límite inferior 0 elevado a 2 dividido 2 ojo igual acostúmbrese de dejar el valor del límite inferior porque un día puede ser 3 y ahí si afectaría aquí esto es 0 claramente 0 ¿ah? ¿y qué tendríamos ahí? 10 elevado a 2 100 ¿ah? esto de acá es 100 dividido 2 50 y 50 por 400 el resultado acá me da 20 mil profesor ahora borra acá arriba y ya sabe cuánto le dio esa integral de allá arriba ya sabe que la integral de acá le da 20 mil y la fuerza resultante profesor la fuerza resultante es 4 mil si yo divido 20 mil dividido por 4 mil chan chan 5 pies profesor mire x raya le dio 5 pies igual que cuando lo hizo de forma más fácil sabiendo que era un rectángulo correcto 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 ya borrar ahí ya todos sabemos que el resultado es ese si el ejercicio uy borré algo importante lo que les pedía el enunciado ahí va ahí va ahí va ahí está si en vez de pedir eso que aparece ahí dice determine la fuerza resultante y su ubicación dada la carga distribuida si yo no les pidiera eso sino que les pidiera determine la reacción en el soporte A la reacción en el soporte A y la reacción en el soporte B RA y RB si yo les pido eso usted tendría que decir profesor debido a que que esté una carga justamente que está en la mitad porque es rectangular yo podría decir entonces por ejemplo voy a hacer una sumatoria de momento en el punto A igual a cero y voy a decir que los 4000 1000 libra por los 5 pies sentido horario positivo menos RB por los 10 pies por los 10 pies es igual a cero por ende al despejar RB que sería calculadora 4000 por 5 dividido 10 con eso me da 2000 ya RB ya no es incógnita sino que es 2000 libras libras unidad de fuerza en el sistema inglés y me falta encontrar RA profesor fácil sumatoria de fuerzas en I igual a cero ¿qué tendría? RA menos 4000 que son las fuerzas que van hacia abajo de esta carga distribuida que ya la calculamos más RB igual a cero bueno RA sería ese 4000 pasa al otro lado positivo 4000 menos RB que está ahí positivo menos 2000 por eso nos dio nuevamente 2000 perfecto le voy a decir perfecto porque como esta carga distribuida está justamente en la mitad actuando porque habíamos dicho que era X RA igual a 5 justamente en la mitad ¿no? ambas reacciones son iguales profesor eso siempre se va a dar no no siempre se va a dar por ejemplo en el ejercicio que viene a continuación ahí ya RA y RB no son para nada iguales ¿eh? va a estar obviamente más cargado a RB ¿eh? muchachos ¿eh? con el otro paralelo ¿eh? con el otro paralelo yo voy a hacer yo voy a hacer este ejercicio ¿eh? voy a hacer este ejercicio por lo mismo vean después ese video ¿eh? para saber a qué resultado llegué pero antes de ver el video usted inténtelo intente llegar al resultado ¿eh? que tendríamos acá primero primero le voy a decir a lo que tiene que llegar ¿eh? por ejemplo para el área de un triángulo es la base por la altura dividido dos ¿eh? entonces el área la base serían seis metros ¿eh? y la altura profesor la altura es cien yo voy a decir no cuidado no es cien porque aquí no te está entregando la altura te está entregando una función de intensidad de carga que te dice que doble b de x es igual a cien por x y tú quieres conocer esta altura esta altura si tú la proyectas profesor está justamente al final ¿sí? al final o sea cuando x igual a 6 ah entonces digo doble b de x igual a 6 es igual a 100 por 6 profesor entonces esa altura aquí es 600 no 100 entonces aquí va 600 newton metro eso dividido por 2 600 por 6 1300 dividido el área o la fuerza resultante es igual a 1800 newton eso muchachos desarrolle los t durante hoy día o mañana antes de la clase vaya avanzando en esto si esto lo entiende y usted dice no lo hice bien voy a ver el video del otro paralelo así llegué al resultado al mismo resultado que el profesor hizo y así me entendí todo este ejercicio normalmente los alumnos siempre lo tienen bueno ejercicio es como los ejercicios que sí o sí tienen que tener lo bueno así que muchachos les dejo esa tarea y